Lamentablemente, mire usted lo que ocurrió este fin de semana en la capital potosina. Veamos la primera imagen. La primera imagen corresponde precisamente a la salida del Gran Fondo Nairo 2023 el domingo por la mañana. Y bueno, pues decirle a usted que la persona que aparece en medio de la fotografía, escribió esta frase que, bueno, pues retumbó después entre todos sus amigos, lamentablemente. ¿Qué escribió? Con todo menos con miedo. Escribió Alejandro Olvera en su cuenta de Instagram el domingo por la mañana. Este hombre originario de Ciudad Valles, ciclista aficionado, pero que ya tenía buenos resultados en este deporte, lamentablemente murió durante el trayecto de esta carrera. En territorio de Armadillo de los Infantes. El Gran Fondo Nairo, en su segunda edición, se realizaba en la capital potosina, organizado por este ciclista colombiano, Nairo Quintana, tan conocido. Y bueno, pues es la segunda vez que traen esta carrera a San Luis Potosí. Lamentablemente Alejandro Olvera chocó contra un pelotón de ciclistas y perdió la vida pues casi de forma instantánea ahí en esta peligrosa carretera hacia Armadillo de los Infantes. Alejandro Olvera tenía cerca de 50 años de edad y bueno, pues todo el mundo del ciclismo lamentablemente lo está llorando. Así es que se enlutó esta carrera, terminó más que la premiación con un homenaje a él y bueno, pues segunda actividad deportiva en San Luis Potosí que termina en tragedia. La primera fue la carrera Panamericana, con la muerte de este piloto Gordova y ahora lamentablemente el fallecimiento de Alejandro Olvera, ciclista aficionado o semiprofesional que murió durante el trayecto de esta ruta ciclista Gran Fondo Nairo 2023. Descanse, descanse en paz.